¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hemos llegado hasta el barrio Universitario Bajo, en la zona sur de Cochabamba. Ustedes pueden ver en imágenes una de las viviendas que ha sido intervenida por la policía, donde aparentemente una menor con discapacidad ha sido hallada y ahí habría sido raptada por un anciano que habitaba en esta vivienda. Aquí ustedes están viendo imágenes. Al interior se conoce de que se habría encontrado gran cantidad de fotografías de menores aparentemente desnudas. Incluso existirían algunos maniquíes que están llamando la atención a la policía. Los vecinos de la zona han llegado hasta este lugar y, anoticiados de este hecho, han procedido a derribar el muro que existía en este lugar. Ustedes pueden ver, el muro está prácticamente caído debido a la furia de los vecinos tras enterarse de este hecho. El anciano en estos momentos se encuentra ya en celdas de la Fuerza Social de Lucha contra el crimen. El anciano en este lugar se encuentra ya en el lugar de la Fuerza Social de Lucha contra el crimen. El anciano en este lugar se encuentra ya en el lugar de la Fuerza Social de Lucha contra el crimen. El anciano en este lugar se encuentra ya en el lugar de la Fuerza Social de Lucha contra el crimen.